Siguiendo con Punto y Coma desde el malecón de la capital dominicana, la ciudad primada de América, en este día impresionante, sumamente soleado, acá en República Dominicana, la cuna grande y hermosa de Juan Pablo Duarte, donde a pesar de los pesares se puede. Observen realmente qué riqueza tenemos en la República Dominicana, concretamente en la capital del país. Observen el comportamiento del Mar Caribe en el día de hoy. Vamos a ver si es posible hacer un paneo, ¿verdad? A ese mar preciosísimo, impresionante, que cubre gran parte del litoral de la isla de Santo Domingo. Ahí están realmente las riquezas naturales que exhibe tanto para el turista como para el dominicano que goza, que realmente alimenta su espíritu, ¿verdad? Observando la madre naturaleza, regalo de Papa Dios. Un día maravilloso, ¿verdad? Un día sumamente soleado, con una temperatura muy agradable acá en la capital del país. Aquí estamos precisamente en la parte oeste del malecón de Santo Domingo. La verdad que invitamos a los amiglas y amigas de Con Punto y Coma a que visiten este lugar, que disfruten a plenitud este regalo hermoso, impresionante de Papa Dios. Así realmente desarrollamos en el día de hoy el programa Con Punto y Coma. Un programa que pura y sencillamente tiene como pretensión parecerse un tanto a usted, que está ahí frente a su televisor, a su computadora, a su celular. Recuerden que estamos en Submundo TV, el canal 101 y 1101 de Claro, cubriendo toda la República Dominicana y gran parte del territorio del universo. Sí, señor, haciendo televisión con otro son, desde República Dominicana, la cuna grande y hermosa de Juan Pablo Duarte, de Gregorio Luperón y de figuras extraordinarias que llenan páginas de oro en la historia del Caribe, en la historia de esta región sumamente impresionante, bellísima y con un historial, valga la redundancia, digno y patriótico. Con Punto y Coma, simplemente diferente. Continúen observando este panorama de la naturaleza dominicana. Observen un taburete allá, un par de taburetes gigantesco, ¿verdad?, que se ha colocado en este litoral, precisamente para que algunas parejas, algunos visitantes, vengan y logren fotografiarse y llevarse un buen recuerdo de la capital primada de América, Santo Domingo. Una ciudad sumamente imponente, impresionante. A nuestro lado izquierdo vamos a observar, ¿verdad?, allá al final, algunas de las edificaciones impresionantes, también imponente, que se han hecho realidad, ¿verdad?, en la geografía capitaleña. Mis amigos, mis amigas de Con Punto y Coma, manténganse ahí frente a sus televisores, a sus computadoras y celulares, porque en breve lo continuamos. Por favor, no se muevan de ahí.